Mi nombre es Patricia Ruiz y estoy muy orgullosa de la gente esta tarde, esta noche, porque es maravilloso el resultado que tuvimos. Tuvimos más de 500 personas aquí, los cuales firmaron sus cartas, las entregaron y estamos listos para seguir la lucha para las licencias de conducir. Muchísimas gracias y adelante. Juntos podremos lograr el cambio, juntos podemos lograr obtener una licencia de conducir. Gracias.